que son todos, que son todos los que quieren alfajores que son todos los que quieren alfajores como los que comían en los recreos del primario que son todos los que quieren golosinas como las que comían en los recreos del primario que son todos los que quieren golosinas menemistas como los chuspetines que comían mientras pegaban figuritas en los recreos del primario que son todos los que crecieron con mucha azúcar menemista corriéndoles por las venas en todos los recreos de los noventa que son todos los que jugaban con tazos y monedas porque la plata daba un poco lo mismo en todos los recreos de los noventa Que son todos los que jugaban a guardarse las monedas porque la plata no daba nada a lo mismo en todos los todos de los 90 Que son todos los que querían todo en todos los todos de los 90 Que la nada no existía Que la nada no existía porque no había nadie para mirarla Que la nada no existía porque los todos no sabían mirarla Que yo fui ese todo Que la nada no tenía chupetines en el recreo Que la nada no tenía recreo Que a los todos el chupetín se les gastó Que los que depositaron tazos nunca recibieron tazos Que a un juicio entero se les acabó el recreo Que tuvimos que volver a clase Que tuvimos que reaprender que son todos